¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos, bienvenidos una vez más a Marte B. Amores, ya mañana inicia el desafío y por supuesto yo tengo todos los pormenores de cómo será este primer día del programa. Como novedad les tengo que contar algo, este año sí habrá playa baja, ya que pues sabíamos que en el desafío de voz por lo de la pandemia, las casas de los concursantes, aunque eran cómodas, cuando algunos perdían les quitaban beneficios como el agua o las comodidades, pero este año la comodidad se irá al piso totalmente porque sí existirá una playa baja y al parecer los participantes que no tengan dinero van a tener que ir a parar allá. Así lo mostraron hoy en un adelanto de día a día donde mostraban dónde sería la playa baja y es como una especie de cueva o lugar rocoso. Al parecer la van a pasar bastante incómodo los equipos que pierdan. Yo quiero saber ustedes qué opinan de que haya de nuevo una playa baja dentro del desafío de voz.